Muy buenas chicos y bienvenidos a mi canal de cómics y hoy tenemos algo muy interesante que es de Vendis porque Vendis, yo digo que tiene mucho hate, que la gente se queja de Vendis, pero actualmente todo lo que he leído de Vendis me ha gustado igual no es top, pero está bastante bien igual el problema que tienen es que vienen de Spiderman Ultimate que es... Ultimate Spiderman, que es brutal brutal, y luego vienes a esto y no es tan brutal puede ser, no sé, yo lo que hasta ahora estoy leyendo de Vendis verdad que genial, el Superman de Vendis me está gustando, la última etapa no me está encantando tanto como la primera, pero me parece bien o el... me voy a decir en el Tepic Comics o el Action Comics de Vendis, no me vuelve loco, pero está bien mi Vendis me parece un buen guionista, me parece, no sé decidme a ver qué es lo que os parece Vendis y cuál es lo que nos gusta de él, para yo saber un poquito por dónde van los tiros pero bueno, sin más, tampoco nos vamos a volver locos bueno, esto viene después de... claro, después de Vengadores tenemos aquí Vengadores, que no lo he reseñado, pero debería hacerlo que es Vengadores desunidos, de Vendis también pues esto viene después de eso, de acuerdo, aquí la Bruja Escarlata se ha vuelto loca en este tomo anterior se ha vuelto loca, ha habido unos problemas, algunos asesinatos han muerto gente, han muerto Vengadores y tienen que hacer un nuevo equipo pero esto no se basa en... vamos a hacer un nuevo equipo no, no empieza así, la historia empieza con problemas, como siempre problemas en una cárcel donde están los mayores archienemigos de cualquier héroe están todos los peores enemigos de todos, están metidos en una cárcel de acuerdo, bueno, como principal villano, al principio nos muestra un Electro bueno, aquí nos pone situación, si no hemos leído nada anterior no haría falta, pero nos pone situación y aquí vemos a Electro, que al principio planta como villano o villano principal por cierto, el traje de Electro y los dibujos están muy, muy guapos están muy, muy molones, de acuerdo y bueno, salen los defensores, para entendernos no son los defensores aquí, pero bueno, los defensores de Defenders y bueno, van a la cárcel van a la cárcel a mirar unas cosas va a dar débil a hacer unas historias que nos cuenta un poco... esta hoja es un apagón nos cuenta un poquito... nos pone situación de badmurdo, pues interesante y bueno, hay una fuga, por eso se llama la fuga hay una fuga a la prisión, aquí vemos que hay un rayo hay una fuga y se escapan todos los villanos aquí vemos a Peter Parker ver a Spiderman en cualquier cómic es increíble o sea, Spiderman, tío, es Spiderman no sé si muchas veces nos parece tan increíble por añoranza, por años 90 o no sé, pero cuando ves a Spiderman en un cómic que no es de Spiderman es increíble aquí vemos al Capi pero bueno, el Capi en un cómic de los Vengadores esperas verlo y bueno, pues esto resulta que se encuentra gente, por casualidad en la prisión y son superhéroes no nos voy a contar quién es este no nos voy a contar quién es este pero es importante la historia pues se encuentran que la prisión que por cierto, la prisión es de es de S.I.L. ¿no? de S.I.L. de S.I.L. y veremos problemas en S.I.L. veremos problemas muy grandes en S.I.L. y bueno, pues todos los superhéroes que están en la prisión en ese momento pues parece ser que Capitán América y dice, joder, nos hemos encontrado por casualidad pero en esta fuga habéis actuado como un superhéroe tiene que actuar lo habéis hecho bien y si lo habéis hecho bien ¿por qué no ser vosotros los nuevos Vengadores? y luego se encuentran tienen que ir a la Tierra Salvaje bueno, lo decimos la Tierra Salvaje a hacer unas historias no te voy a contar qué pero se encuentran con un héroe que todos queremos y amamos por igual y dice tío, tú tienes que ser de los nuestros o sea, se encuentra que los nuevos Vengadores no es un grupo creado diciendo tú, tú, tú y tú vas a ser un Vengador sino es tú estabas aquí en este momento tú me has ayudado en este momento tú vas a ir conmigo y parece ser que bueno al final aceptan evidentemente aceptan y dicen bueno, venga, va joder, ¿quién no querría ser un Vengador? ¿quién no quiere ser un Vengador? vamos a ser Vengadores y aquí empieza la historia de los Vengadores de los nuevos Vengadores con un guión para mí bastante bueno o sea, es un guión bueno te sitúa el porqué y las pequeñas tramas que hay de personajes hay algunas tramas chiquitinas de personajes muy pequeñitas como os digo de Mac Murdoch una pequeña trama sin dar spoiler hay tramas de otros personajes que dicen joder, pero yo voy a estar aquí contigo tal cual y en Sith aquí se desvenan cositas de Sith muy interesantes muy, muy interesantes bueno, y aparecen un par de personajes que flipas ¿vale? que te explota la... o sea, que si te lo cuento es que es el problema que tengo yo que me gustaría poder decirte desde la A hasta la B todo porque muchas veces me dejo cosas por no querer contarte nada me dejo cosas pero decirte que si te interesa este cómic es el tuyo ¿vale? si quieres leer algo bueno esto es el tuyo y si lo encuentro en la segunda mano como yo lo he encontrado a un precio irrisorio este es el tuyo o sea, cógelo porque te va a molar ¿vale? y creo que la reseña aquí ya vale no me voy a leer más podría leerme más pero no creo que merezca la pena porque si no te contaría cosas que no tenéis que saber lo único que decirte es que déjame un like un comentario y nos vemos como siempre en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!